Una isla a la izquierda, por si queréis... Sí, vamos a redirigir. Vale, hay redirigido. A ver, voy a hacer una cosa. Habría que distribuir, yo creo, eh. Mientras tanto. Habría que hacer... ¿Y qué es esto que llevo yo en brazos? ¡Cabeza, te gustan estos cofres, verdad! Solo veo un dedo. ¡Mira qué cofre más gordo! ¡Hala! Y me como este tiburón. Y voy a cocinar unos muslitos. ¡Hostias! ¡Mira, mira, cabeza! ¿Qué, qué, qué, qué? Ya, claro. Sí, sí. ¿No lo sabías? ¿Y por qué no? Vale. Pero que eso no te renta, cabeza. Que no te renta eso. ¿Cómo no te va a rentar hacer una balsa con madera más firme? Que no, que luego ahí la puedes hacer con hierro. Con hierro es mejor. Cimientos blindados, ¿ves? Hay cimientos blindados. Bájate, bájate, guacho. ¡Andate, andate! No me rompa la pelota, Bruce. ¡Hala! Muerto. Vale, perfecto. ¡Muertísimo! ¡Hala, he dejado la cabeza para que aguante un poco más ahí. A ver. ¿Estás ampliando más? Sí, habría que ampliar. Voy a cocinar esto. Vale. Ah, que estáis cocinando... Aquí, con tres arcillas y... Receta, coco, loco. Coco, loco. Pero para eso necesitas la batidora, ¿eh? Vamos a hacer hasta 16 y... Ahí. Vale, ya no hay más madera ahí en esta isla, ¿eh? Solo había dinero. Y debajo del agua sí que hay cosas. Sí, sí, debajo del agua. Ahí, ¿os gustan? Puedo hacer más, ¿eh? Si hay más madera, puedo hacer más. ¡Ay! ¿Qué te has ido al... Al atrás de la isla? Estoy... Recluso. Dime. Mira lo que has atrapado. ¡Qué chaval más tonto! Vale, voy a hacer otro salabre. Lo ponemos ahí. Bien, ¿no? Va bien, de momento. La movida. Qué susto me ha metido el tiburón que está aquí muerto. Cuando se me ha metido con la frente. Qué susto me ha metido el tiburón. No esperaba que el final fuera que está aquí muerto. Está ahí hundido, ¿sabes? Está muertísimo. Hay una cueva justo debajo del agua. ¿Dónde? ¿Sí? Pues igual con la pala. Espérate que voy. Debajo... Salgo, salgo. Ah, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. A ver. Debajo de esa piedra. Respira fuerte y... Para adentro. Ya hay agua, ¿eh? Ya hay agua, vale. Ahora voy. No, aquí no hay para... ¿Ah? ¡Oh, oh! Mierda. Me creía que había salida. Aquí, 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 aquí. Reclo, reclo, reclo. Ah, y salí de aquí. Oh, que me ahogo. Uf. No hay nada para la pala en esta cueva. Pensaba que iba a haber más cosas. No. Buena, señor. Hombre, arcano, ¿qué tal? ¿Qué pasó, arcanito? Me he ido cercando que igual se viene. Ah, pues si te quieres unir. Por aquí estamos, señor. Otro náufrago. Otro náufrago para la barca. Ahora vengo. Vale. Se ha ido a cagar. Seguramente. ¿Estáis metiendo ya cosillas aquí? Ah, vale, 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 vale. Todas las cosas de aquí y metiéndolas. Vale, vale, vale. Todo lo que son materiales en el cofre de la derecha y comida en el cofre de la izquierda. Pues, espérate. Entonces, al revés. Meto aquí esto, esto, ¿vale? Y aquí materiales. Así, así y así. Vale. Y las cabezas de tiburón, que creo que luego son importantes también. Creo que sí. ¿Valen para algo luego? Me parece que son para alimentar un... ¿Cómo se dice? Uno de estos de biocombustible, ¿sabes? Creo que tenemos para hacer el ancla guapa. ¿Hay para hacerla? Pues se hace. Me va a faltar algo de madera. A ver. Diez de madera pide. Seis cuerdas, tres lingotes de metal. ¿Siete cuerdas? No, siete maderas. Ah, siete de madera. Había aquí catorce. Maderas hay y lingotes también. Y bisagra me suena que había por algún sitio. Yo tengo bisagras. ¿Dónde las están? Lo que quizá había que hacer el ancla en el medio, ¿no? En todo el medio del barco. Creo. ¡Hostia! El pazo es iluro, ¿eh? ¡Hostia! Mírale qué guapo con sus bigotes. Que creo que no, que hay que hacerla en un lado. Lo que pasa es que habrá que hacer luego como con las redes estas, que hay que taparlas con madera. Ah, claro, para que no venga el cansino. De hecho, claro, nos falta madera, porque tendríamos que ir haciendo algo ahí. Sí. Pues habría que empezar a navegar. Sí, sí. Quito ya esto de aquí. Habéis fondeado y todo, ¿no? ¿Y el cabeza dónde está? El cabeza dice que ahora viene. Está aquí en la barca. Ah, vale, vale. ¿En la barca? Vale, espérate. Que es que voy a investigar una cosa nueva. Tengo una placa base para investigar. Ya están investigadas. ¿La placa base está investigada? Ah, pues vale. Ah, pues no me he enterado. Fatal. Ambos sin, ¿eh? A ver. Bandera. Joder, con las banderas. A ver. Dime. Dímelo todo. Espérate. Ah, la banderola. Sí, 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 sí. La banderita, güey. ¿No puedo quitarla de aquí? Vale, está Bruce a tomar por culo, así que ni tan mal. Cojo esto. Pero escucha, seguimos cayendo, ¿eh? O sea, seguimos avanzando. Sí, sí, avanzado. Mira, aquí viene espantapájaros. ¡Eh, se está atacando a él! Mira, de dos golpes se va con este arma. A ver, Bruce, voy a ir a por aquel barril, ¿vale? Nos vamos a respetar. Bruce. Habla con él y todo, ya. Estamos en el... Hombre que se habló con él. Espérate, no sé si está por ahí, espérate. Me pregunta que... El... Reclo. En el de por Askin. Espérate que le voy a copiar el... Copiar... Ahí se gana. Ahí estoy. Ahí, atravesando. Hombre, el canito. ¿Qué pasa de guapo? Aquí estamos pesqueteando y esas cosas. Ya lo veo, ya lo veo. A ver, es que me ha metido él también. Anda. Qué malo. Ahí está. ¿El José Antonio? El José Antonio. Ese soy yo. El José Antonio. El José Antonio. El Papa. Tengo hambre. Y yo hambre. Hostias, y yo también. Sí. ¿Qué coño hace un pato aquí? ¿Un pato? Lo acabo de conseguir pescando. ¿En serio? What? Sí, lo acabo de conseguir pescando y me ha hecho grabar. Anda, qué guapo. Coño. Con su mochilica y todo. Mírale qué majo. ¿Qué es un game? Sí. Tenía que haber sido azul. ¿Vendría bien un aspersor para el huerto? ¿Puedo hacer un aspersor? No sé. No sé si puedo hacer un aspersor, sí. No sé si hacerlo. El huerto lo riegas tú o la lluvia. Chicos, olvidaos de las anclas. Se acabaron las anclas de un solo uso. Pero... ¿Qué hace el aflo con un pedazo de pescado en los brazos? Lo acabo de pescar con la caña. Me ha visto corriendo con un pescado gigante. Claro, coño. Vamos a faltar coca. Ay, que viene Bruce. Mientras yo esté aquí, no falta nada. Hay que ponerla en medio, ¿eh? En medio. O rellenar o algo así. Fatal, ¿eh? Necesito plástico. Sí, yo también. Plástico. Sí. A ver, espérate. Joder. Plástico tengo yo, seis. Y madera. Ahora necesito madera. Bruce, Bruce, Bruce. Cuenta, caca, caca. Te meto a Bruce, ¿eh? Yo os dejo plástico y madera. Vale. Vale. ¿Has puesto el ancla ese, pollo, pollo, polla? No, espérate, espérate. Segundo. Madre mía, esto me está dando un toque. Necesito más madera. Más maderreta. A ver. A ver. No tengo tres gomias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues te diría de hacer otra más. Qué pesado eres. Bruce. ¡Uy! A ver. ¿Qué me han dado? ¿Puedo quitar? ¿Cómo quito un trozo de...? Ole, ole. ¿Cómo? Tomete esto. ¿Qué me das? Mmm... Le he pegado un tiento. ¿Se pueden quitar tablas de las que hay en la barca? No. Sí, con el hacha. Ah, con el hacha. Espérate. Los bloques están, creo... No sé si es lo mismo o la mitad. Ah, vale, vale. Pues hago así y lo quito. Ahí. Eh, chicos. Vamos a parar en esa isla, pero vamos a poner la vela que mire para allá. Sí. Ya ancla tenemos. Ahí estaría. Vale. La palanca a cabeza. Ah. Ahí está. Ya nos vamos. Ah, bueno, sí. Yo no tengo hacha. Lo tienes tú que me la haga. Toma. Me voy a cargar yo a Bruce. Toma. Voy a por Bruce. Desearme suerte. Bruce. Tú y yo somos amigos. Bruce. Cago en tu puta madre. Bruce. Le llama como su perro. Su puto perro. Es mi perrete. Es mi perrete del mar. Me muerde. Espérate, espérate. Es que tiene lagro en vosotros. Este tiburón no da miedo. Si es que deberían meter un kraken. Ala. Aquí en la... Cabeza. Lo que no encuentro... Pero ¿dónde vas? Que está Bruce por aquí. Lo que no encuentro nunca son algas. ¿Algas de cuál? De las de... ¿Para las plastas esas? Deberían estar por aquí, por alrededor. A ver. Espera un segundo, arcano. Que voy para allá y me explicas. Oh, habéis puesto luz. Mucho mejor, ¿no? Sí. ¿Estás arcano? Aquí... Espérate, estoy en el agua. Vale, te veo. No había burgado esto. Vale, vaya, te veo. Ahí estamos. Joder, espérate. Es que sigo muriendo de puta hambre. Y no me jodas. No voy a ser. Voy a poner un creeper aquí. Vale, a ver. ¿Cómo dices? Bájate aquí de allá en el agua. Entonces, yo lo que no veo son las plateadas. Que no sé cómo son. No las he visto nunca. No, yo tampoco las he visto. Estas son las normales. Estas de aquí. Sí, esas son las que he dejado ahí para que las vea... Hay una gavieta que se está comiendo la... ¿Dónde está la pesada? De la gavieta. Qué pesada la gavieta. Vale, tengo el lanzarredes. Lo he hecho. Pero esto creo que necesita munición, ¿no? Sí, necesita luego hacer las redes. Ah, sí, sí, sí. A ver dónde están las redes. Vamos, déjala. Creo que bien. Creo. No, muy bien, no. Ah, no. No. Hostia, pues no tenemos las redes. ¿Qué es? ¿Qué es aparte eso? Sí, es otro objeto. No sé, me imagino que llegarán a algún... ¿Habéis investigado todo? ¿Habéis investigado todo lo que habéis pillado? Sí. Falta... A ver lo que falta. Falta el tarro de abejas, la lana, la tierra... El lingote de titanio, polvo explosivo... Pero para la red del lanzarredes, ¿te sale ahí qué necesita? A ver... Miel, grebas... No sé qué, no sé cuántos... A ver, un segundo... O en el fondo del mar, matar y le ir, le ir, le ir. Red recolectora avanzada. No, esto no es, ¿no? No, esto no es. Ah, redes enlatadas. Falta polvo explosivo. Polvo explosivo falta. Y para el polvo explosivo, lo que puedo hacer es crear... ¿Y quién te da el polvo explosivo, por cierto? Yo, si quieres. Dame un polvo explosivo, cabeza. Echame un polvo explosivo. Si me lo pides así, te doy dos. Un, dos. Qué perraco es, ¿eh? Uh-uh. Uh-uh. Cabrón, es rellenarlo del puto agua. Rellenen, señores. Rellenen. Vale, ahí me sirve. A ver qué pasa si meto la remolacha... ¿A dónde? Que la remolacha... Ah, que lo has hecho. Mete cuatro patatas, cabeza. Cuatro patatas. Uno... No, ni puto caso me ha hecho el cabeza. Ni puto caso me ha hecho el cabeza. Patata, cabeza. Ah, no hay cuatro, vale. Entonces nada. No hay peces por aquí de esos globos. Me quiero cargar uno. Sí, si quiero echar los minerales, ¿no los puedo echar? Los minerales. ¿Cómo echarlo aquí para que se hagan...? Es que están las algas. Hasta que no se hagan estas dos no puedes meter nada más. Pensé que eso era parte de... No, va de uno en uno cualquier objeto. Hay que irse a buscar peces explosivos. Peces explosivos. Porque si es polvo explosivos, ¿quién te lo va a dar? El pez explosivo, ¿no? Supongo yo. Hay que matarlo con arco y flecha. Claro. Lo que tengo aquí preparado para darle candela. Pero esos están en las grandes. En las islas grandes podemos encontrar los peces globos. Amigo. Pues hay que irse de aquí. Voy a poner más de esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ¡zai! Ahí la llevas. Vale. Aunque no tenemos recetas de las comidas que he estado yo haciendo en otra partida. A ver si me acuerdo. ¿Cómo era esto...? Ah, para hacer zumos y eso. En comida. Pues que lo que más hice son batidos. Batidos sí que te los tengo controlados. ¿Y qué te piden? ¿Hay para hacer batidos? Creo que sí. Depende de lo que pidan. No, pero ahí faltaría hacer el... La batidora esa. Ah, bueno, es verdad. A ver qué te pide. Espérate, que voy a coger esto y voy a poner más cositas. Una batería. Ah, hay que hacer una batería. A ver, batería... Me muero de ser, coño. Es que te piras. A ver, ¿qué pasa? Pues eso. Ya, ya. Espérate, voy a hacer otro horno también. A ver, el horno... Primero, ¿dónde está el cagadero? Hay que hacer también un cagadero. ¿Un cagadero para qué? Para cagar. Tengo mucha mierda encima. Para las... Para las plantas. Para las plantas. ¿Qué es la mesa esta? Para cocinar. Ah. ¿Y cómo se cocina aquí? Pues necesita... Si sabes la comida, pues poniendo los ingredientes. Si no, pues tienes que conseguir la receta. Que no sé si habrá alguna receta en alguno de los baules. Sí, una receta que no era ni que había. Pues es que estoy pensando ahora que he visto una papelita blanca, pero no sé si era receta o qué era. Ah, he puesto una. Y con esa receta pues vas haciendo platos. Y esos platos te dan más comida. Espera. Le voy a poner... Algunos te dan bonus de cosas. Me voy a cargar a Bruce. Placa base. Vale, la voy a hacer una... Una de estas. ¿Cómo se dice? Una batería. Vale, tengo batería. ¿Para qué era la batería? La batería para cosas que necesiten. Ah, para hacer el este, como se llame. La batidora. Pero no es una batería, cabeza. Es una placa base. Necesitas para hacerla funcionar porque es eléctrica. Entonces necesita la batería. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Pues espérate a ver. Un segundo. Y hacemos el exprimidor. Que el exprimidor... Hostia, es grande esto, ¿eh? Hay que exprimir mucho. Vale, ¿ves? Sí. Pues esta suena tener un matojillo. Coder. Que por la noche o debajo del agua habría un poquito. Esas de aquí también tienen. No sé si alguna igual... Ahí está. Ah, amigo, mira. Estas son... Mira, esta de aquí creo que... Claro, estos palesprimidor, cabeza. Vaya. Bueno. Ahí hay otra. Ahí adelante. Y estas son las algas. Que más juego. ¡Qué más juego! Vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Y aquí un poquito más adelante... No, no lo había visto nunca. Vale, vale. Ya he cogido dos. Ahí están las recetas. ¿Qué es eso? Mango, tal... Ninguna. A ver, ¿qué más falta? Gracias. Yo las que no encuentro... Son las plateadas. Esas no las encuentro. Imagino que porque no las he visto. Y cuando las vea ya... Las tendré fichas siempre. No, las plateadas yo tampoco las he visto. ¿A dónde? Habéis dejado ahí cosas... Toma, cabeza. Que si no, no vas a poder cogerlo. La comida. Toma. Me da solto. Pues los que me han salido con el arcilla. No te quejes tanto, ¿eh? Que me voy a cagar hasta en San Cristo ya. ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Cabeza. ¿Qué? ¿Qué te ha salido? ¿Dónde está? Necesitamos cocos. ¡Dios! ¡Qué chetada de comida! En cuanto consigamos cocos... Vamos a tener también una chetada de bebida. Sí. Y en esta isla no había, ¿no? La remolacha no la gastéis. La dejo en una esquina de la caja. Vale. Me ha subido la comida a tope de golpe y más. Es en plan... A un plus. Sí, sí, sí. Ahora cuando consiga hacer el batido también. Vais a ver el batido de coco. Que no está... Así el coco loco. Mira, el coco loco este de aquí. Es ese batido. Ese da... ¿Por qué hay dos meses de investigación? Hay una, ¿no? ¿Dónde? Hay una mesa de investigación. Está aquí. Ah, sí. Ya la ancla, ¿eh? Vale. ¡Qué guapo! ¿Qué pasó? ¿Y por dónde está movida? ¿Qué te vas a comer? ¿Unas sobras? No lo mires. No lo... ¿Unas sobras? Sí. ¿No ha hecho la vida? Pues no lo sé. Pues me ha subido nada. Una puta mierda. Una puta mierda. Y se pierden los cuencos. Bueno, qué triste. No, no se pierden. ¿Cómo que no? ¿Lo he perdido? Pues yo no lo he perdido. Te tendría que quedar vacío. Bueno, los vasos sí. Pero los cuencos ahora mismo no lo sé. Pues no lo tengo, ¿eh? No sé. Lamentarla. ¿Qué hago? ¿Retiro esta vaina? Vamos a buscar peces. Explosivos. Mirar cabeza donde pesca. Nosotros somos cuatro y tenemos cuatro desalinizadoras. Los cuencos se pierden y los vasos también. Anda, mira. ¡Mama! Pues unicornia ya nos ha informado. Pues yo antes no he perdido... No, pero de los batidos no se pierden. Si los batidos cada vez que los usan... Luego lo puedes... No, no, no. Los batidos los iba dejando en un armario. No sé, yo el cuenco... No lo sé. O igual... O los hacía... Hablas para variar, ¿eh? Ahora tengo mis dudas. Pues... Yo los hacía y... Me estoy muriendo de sed. ¿Has visto dónde estoy pescando? ¿En el huequito del ancla? No. ¿Dónde estás pescando? ¿A dónde? Aquí. ¿Cómo aquí? Ah. ¿Pescas desde ahí? ¿Qué dice? Hemos el gancho en la mínima. ¿En serio? Sí. ¿Qué cojones? No. ¿Estás pescando en el medio? ¿Estás pescando ahí en medio de la balsa? ¿Qué movida? Te querrá morder igual. ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡Sácate la pinga de la boca! ¡Deja la pala! ¡Toma! ¿Qué me das? ¿Pero y por qué me das todos los peces? ¡Me los da! ¡Madre! ¡Comida! No, sí. Comida hay. Desde luego. Has pescado 200 peces. Un gato. Un gato de estos que te pegan. ¡Ah, sí! El gato que te pegó leche. Sí, sí. ¿Qué cojones? Me acabo de pesca. Pero tío, ¿por qué tú pescas esas cosas tan guapas y yo solo pillo pescado? ¡Ah! ¡Hostias! Tengo una caña con fortuna. ¡Mira! ¡Mira qué tamaño tiene! ¡Mirale cómo la abraza! ¡Mira cómo la abraza! Yo estoy acostumbrado a ver cosas grandes. Mira, yo no voy a mear, pero me lo estoy meando todo el día. ¡Troco! ¡Vaya dos, eh! ¡Eh! ¡Uy! Tenemos ahí una islita muy hermosa. La estaba viendo, sí. Esa es la del jabalí, creo. ¡Pues vamos para allá! ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿El qué se ha hecho? Mira, mira cómo te he señalado, porque eres un pringao. ¿Dónde estás? Mira, eres un pringao, Héctor. Mira, mira. Pringao, que eres un pringao. Y tú también, tú. Tú también eres un pringao. No me acuerdo cómo se señalaba. ¡Sí! ¡Ese es ese! ¡Ese es patado! Se señala cuando vas a poner algún objeto. A ver, ¿qué vas a poner? ¡Otro pato! Pero ese está más guapo. ¡Es ese mismo! Habéis tirado la ancla, ¿no? Sí. Estoy pillando cocos también, mangos. Tremenda hacha. Yo lo voy a la isla, aunque no tenga nada... Los cocos los necesitamos. Si las remolachas hay que empezar a montar un huerto y a plantar las remolachas. Sí. ¿Pero huerto del chiquitito? Sí, el chiquitito. ¡Ay, que me viene el chiquitito! ¡Ay, qué poco! Son el chiquitito. Mavi... Hay que hacer esto, Héctor. ¿Tú cómo lo ves? Voy ahora a hacer el huerto chiquitito, ¿vale? Vale. En esta isla y... ¿Puedes agarrar? ¿A la detalladora? Vale. Porque me he pesado. Yo estoy buscando... Y si pillamos madera y es que esto... Yo creo que habría que ir levantándolo, tío. Si tuviéramos el lanzarredes... Tengo el lanzarredes lo que... Eso es. Hueco. Hay una llama aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O bien. No sé. Hay que hacer más hueco para el huerto. O sea, para el huerto. Para el criadero. A ver si se podría hacer otra planta. Eso es lo que yo estaba diciendo. En esa planta poner o el huerto o otra cosa que... A lo mejor la cama o cosas así que no nos requiera... Es que tenemos aquí... Claro, claro. Es que tenemos un montón de espacio aquí saturado. Luego también barriles o lo que sea. Los baúles arriba también. Si se pueden poner... Hay que reestructurar, sí. Es que... A ver si encuentro a los pescados, tío. Es que no los veo, macho. Arcano, he visto la alga platea, ¿eh? Sí, hostia. ¿La has pillado o la has dejado ahí? La tengo aquí, si la quieres ver. Ah, pero para pillar o ya la has pillado. Hay que pillarla. Hay que picarla con el gancho. Pues sí, yo voy para verla. Y así lo ficho. Es chiquitita, ¿eh? Por eso igual no la habías visto. Pues igual. Espérate, que voy a buscarte. Tengo una duda. ¿Cómo puedo quitar un baúl que esté vacío? Con la X. Con la X. Te sale abajo el ícono. Sí, sí, sí. Puedes quitar. Vale, tierra. ¿Hay más? Sí. Ah, sí, coño. Estoy ciego. Sí. Y aquí hay otras dos. Espérate, que ya las pillo todas y luego me da por Bruce. Otra. Vale. Vale. La tilapia sí se puede hacer, ¿no? La tilapia creo que sí. Mira, sandías, cabeza, píllalas. Yo estoy cocinando para todos. Vale. Espérate, que voy a estudiarme la tierra. Cualquiera que me oiga. Y nos dan el terreno de hierba. Vale. Ah, para alimentar animales. Para luego las llamas, la cabra, todo eso que estén por ahí. Ah, miui. Receta de ensalada del mundo. Uf. Sí, me ha entrado hambre y todo. A ver, Bruce. ¿Dónde estás? Aquí tienes otra que es siluro de lujo. Siluro de lujo. Várgame Dios. ¿Fresas blancas picantes? ¡Una polla! Igual me dice... ¡Una polla! ¿Sabes cómo se llama el puto tiburón? ¿Cómo se llama? Bruce. ¿Qué dices? Te lo juro, mira. Débora tiburón y rango 3. Parece que a Bruce no le importa. ¿Qué dices? ¿En serio se llama Bruce? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pues te juro que se lo he puesto el nombre por buscando a Nemo, ¿eh? Se llama Bruce. ¿Qué cojón? Se lo han puesto igual, ¿eh? Pues puede ser. ¿Qué cojón? ¡Hostia! Le estaba llamando bien desde un principio. Vale, puedo hacer tarros. ¿Queréis que haga algún tarro? De estos de cristal. ¡Mira, el pep polla! El pep polla. ¿Te lo van a quitar? Se le oye. El que le pasa al del arco. Que venga, por favor, que tengo al pollo este. Es... Dame un segundo. Por el puesto. No había dejado la semilla. Eh... Espera. Eso por ahí. Me va a explotar en la puta. Joder. Voy corriendo. Espérate que dejo cosas. Es que voy con el inventario con cosas. ¿Dónde estás, Héctor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pescateto? Ya los... Esto de los batidos. Creo que yo también he visto la agua plateada. Está aquí. Mira, mírala aquí. Mírala aquí. Aquí, aquí. Aquí la tienes. ¿Me ves en el agua? ¿Dónde es aquí? No, no veo en el agua. Gírate hacia donde el pájaro. Ven, 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 ven. Voy, voy, voy. Usted es tuya, Héctor. ¿Es ese pez de ahí abajo? ¿En el agua o fuera? Espérate, que voy a tomar aire. Estoy aquí a tu vera. A ver. No le veo. Este, este, mírame. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí que le veo, sí. Capaz de encontrar ahora. Mira aquí. ¿Ves esta azul? Vamos, entiendo que es esto. No lo he cogido, pero entiendo que es esto porque me pone que lo pique. Vale, vale, vale. Vale, pues lo... Red Club, ¿era? ¿Es esta azul? Sí. ¿Ha muerto? Ha muerto, ha muerto. Alga plateada, sí, efectivamente. Vale, vale, vale. Pues ya lo tenemos fichado. Y yo creo que con eso ya... Hay mucha mierda por aquí. Hay más... Hay más bichos de estos. Hay más pescados de estos. No se veía bien. Voy a ver si pillo alguno más. A simple vista, si tú no estás fijándote en eso... Bueno, es que... También ha coincidido que era de noche. ¿Verdad que de noche brilla más? Sí. De noche se ve que te caga. Se ha visto bastante claro que era algo que se podía coger. Yo... Toma. Prueba esto. Te está dando desde lo bueno, ¿eh? Mierda de la buena. Mira qué pinta tiene. Hostia. Con su borde recubierto de coco y todo. Pero qué cojones. Ala, tómatelo. Tan a gusto. Voy a beber agua, que tengo sed. Sí, ha chetado el agua. No te lo tomes, no te lo tomes. ¿Por qué? Porque esto te lo llena todo. Bueno, pero yo tengo sed. ¿Qué quieres que haga, loco? Bebé. Sí, sí. A ver, si ves un poco de agua y luego lo otro. Ya vamos, lo que te cheta es imagino. Tengo una idea. ¿No te deja investigarlo? ¿No te deja investigar el polvito ese? Espérate. Toma, mira. A ver, déjamelo. Polvo explosivo tiene que ser. Mejunge. Polvo. Ah, pues esto no es, entonces. Lo raro es que esto no se puede investigar. A ver. Hay que hacer algo con eso. Hay que procesarlo primero. Puede ser. Igual hay que quemarlo. Ah, sí, hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Quemar algo que es explosivo da mucha luz. Ahí se está quemando. Esta confianza no me da, eh. Yo lo quemo. Estoy loquísimo. Y bueno, sí. ¿Qué recludo? Hay un montón de más. Aquí. ¿Qué me das? Vamos, ahora mismo voy a... Ah, vale. Thank you. Está bien. Bueno, no, no, no. ¿En el baúl? ¿Qué coño? ¿Te has puesto un gorrito de pez? Ah, aquí, aquí. Vamos. A ver. ¿Qué cojones? ¿Estoy guapa? ¡Cocínalo! Ah, en el horno, sí, sí. ¿Estoy guapetona o no? Sí, preciosa. Preciosa. Hombre. Toma, ¿lo queréis probar? Ay, qué bueno. El gorrito de pescado. El cabeza se ha quedado con el de jabalí tan a gusto, eh. Sí, ya. Forever a negre. Sí. Tengo aquí unos muslitos. Mírale. Hostia, da miedo. Parece un zombi, tío. Pero qué pescado es este. Parece más un zombi que un... Prefiero mi cabeza de jabalí, lo siento. Ya, ya. Con menos. Vale, tengo polvo explosivo ya. Lo voy a meter en la mierda. Investiga, investigalo. ¿Dónde coño está la mesa? Ahí. A ver, polvito explosivo. Polvito, ¿qué haces? Lo has tirado a la mesa, Héctor. A tomar por culo. A ver si me puedo hacer unas redes. Aprender. Has aprendido redes enlatadas, de lujo. Hostia, que me muero de qué, de hambre. Joder. Miramos lo del tema de suponer una altura. Sí. A ver, necesitamos madera, ¿no? Sí, yo tengo madera. Ah, vale. Si hacemos de paredes normales, tenemos para... Hacer una, yo creo que una U. A ver cómo va esto. Hacer una U, pero lo que habría que mirar es dónde. ¿Dónde podríamos hacer la U? Pero habría que hacer una U con aperturas por los lados, ¿no? Por ejemplo, aquí una apertura, allí otra, enfrente. Por si hay que salir por aquí para algo. Para reparar o atacar al pesado. O sea, sí, simplemente para pillar lo que sea la altura y poder poner el suelo arriba. Sí. Yo creo que así, de esta altura, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que no tengo una encima, no puedo poner la... Por aquí, pilares, pilares... Con pilares, no paredes. Pero los pilares necesitamos clavos, nos salen más bar... Nos salen... A ver, pilares podemos poner alguno. Los partidos están en el cofre de al lado de la batidora. Este pequeñito. Mmm, un coco loco, pues me voy a tomar uno. Oh, qué rico. Mmm... He intentado subir para arriba. Porque no hay timón. Tengo que pasar por ahí arriba a tirar. A ver... Dale, te veo, te veo, te veo, te veo. Pueden estar adelante... O pueden estar detrás... Más calabrao. Sí, pero si alguien timonera... No, 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 estoy yendo, te estoy llevando encima. Ah, que me llevas. Te llevo en brazos. Ah, es que no entendía cómo funcionaba el rescate. Pone buscar una cama. Me imagino que te tendré que llevar para allá. Sí, aquí. Voy para allá, voy para allá. No, no pone nada. Llevo al agua en brazo. Vaya, estoy en madera. Toma. Salvame, salvame. Ahí estás. Ole. Ole los caracoles. Mira, te deja ahí el coco loco. Ole. Para recién levantar. Sí, ya. Qué rico. Vale, ya está, Miguel. Vale, ya está, Miguel. Vale, ya está, Miguel.